Hoy vamos a hablar de colesterol y muchos de los que me seguís en este canal me habéis preguntado qué alimentos podéis comer para bajarlo o mantenerlo y en qué cantidad. Así que si tenéis cualquier duda también me lo podéis preguntar en comentarios. Hola de nuevo soy Reme Navarro farmacéutica y nutricionista y hoy os voy a decir alimentos que puedes empezar a incluir en vuestra alimentación para así bajar ese colesterol malo. El colesterol es un lípido que se parece mucho a la grasa y que está en nuestro cuerpo. El colesterol es importante porque nos va a ayudar a absorber determinadas vitaminas a digerir alimentos. Todas las personas tenemos colesterol, algunas superan el índice que sea considerado como máximo en el colesterol malo y otras en cambio no. Un exceso de colesterol puede provocar problemas cardiovasculares en nuestras arterias por lo que he recomendado hacer analíticas de sangre cada cierto tiempo si eres propenso o propensa a tener el colesterol alto. Vamos a diferenciar dos tipos de colesterol el bueno y el malo. El colesterol malo puede darse por muchos factores como por ejemplo una mala alimentación donde se van a incluir grasas, fritos, dulces, procesados o personas fumadoras ya que se reduce el colesterol bueno y va a aumentar el malo o la ausencia de practicar ejercicio físico. Si somos por ejemplo personas sedentarias que pasamos mucho tiempo sentados y aún encima comemos mal, todo ello nos va a provocar que el colesterol malo suba. Y otro factor sería la genética. Hay muchas personas que se cuidan, que hacen deporte, que siguen una alimentación sana y sin embargo tienen el colesterol elevado. Y esto es porque su genética les hace tener ese valor de colesterol. Lo primero que debemos hacer para bajarlo es eliminar de nuestra alimentación todos los productos procesados, los dulces, los embutidos, reducir el consumo de carnes rojas. Si eres de tener el colesterol alto y quieres bajarlo, para evitar pues enfermedades cardíacas debes de cambiar ciertos hábitos alimenticios. Vamos a ver qué alimentos nos van a ayudar a bajarlo. Uno de ellos es la avena. La avena es un cereal buenísimo para bajar el colesterol. Tiene fibra soluble y nos va a ayudar a reducir el LDL que circula en nuestra sangre. Puedes incluir por ejemplo una taza en tu desayuno por la mañana o algunos frutos secos como son las nueces, las almendras. No solo te van a ayudar a reducir el colesterol malo, sino que también te van a ayudar a aumentar el colesterol bueno. Los puedes comer, por ejemplo, todos los días. Por ejemplo, 3-4 nueces. El pescado, en especial el que es rico en omega 3, ya que nos va a ayudar a reducir la presión de nuestra sangre. Se recomienda que comas dos veces por semana. Por ejemplo, aquí incluiríamos salmón, caballa, sardinas y las verduras. Además, nos van a ayudar a hacer la digestión mejor, a reducir el colesterol malo. Y aquí entran todas las verduras de hoja verde, como pueden ser las espinacas, la lechuga, el brócoli, las legumbres, como son las lentejas, los guisantes... Esto nos va a ayudar a aumentar el colesterol bueno y a bajar el malo. Puedes incluir legumbres tres veces por semana. Y por último, la fruta. La piel, por ejemplo, de muchas frutas es antioxidante y va a ralentizar la oxidación del LDL. Hay varios estudios que, por ejemplo, han demostrado que la sandía, el limón... También nos va a ayudar a contribuirla a reducir el colesterol. Normalmente, una buena alimentación y ejercicio a diario va a ser suficiente para reducir el colesterol malo. Pero si eres de los que tu cuerpo lo provoca y estos consejos no son suficientes para reducirlo, entonces vas a tener que empezar a tomar medicación. Eso siempre recetada bajo vuestro médico. ¿Qué hay de la vacuna que han sacado para el colesterol? Para aquellas personas en alto riesgo que necesitan una solución adicional, el Ministerio de Sanidad ha anunciado un nuevo tratamiento financiado. Se trata de una vacuna. Esta vacuna contiene un componente activo que es capaz de reducir el colesterol en un 54% en pacientes con enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. El medicamento que contiene esta vacuna interfiere con el ARN y limita la producción de los niveles del colesterol malo, que es el LDL. La vacunación solo es de dos dosis al año. ¿Tiene efectos secundarios esta vacuna? Los más comunes pueden ser que te duela, que se te ponga rojito la zona donde te han colocado la inyección. Los pacientes van a deber de seguir con las pastillas recetadas para tratar el colesterol. Si tenéis colesterol y estos consejos os han servido de ayuda, me gustaría que me lo dejarais en la cajita de comentarios. Recuerda suscribirte al canal y manita hacia arriba si te ha gustado el vídeo, sígueme en Instagram y en TikTok. ¡Ciao!